Hemos realizado el informe correspondiente al relevamiento de marzo. Vemos con gran preocupación la situación que atraviesan distintos comercios, tanto de la ciudad capital como de la banda, ya que muchos de ellos estaban cerrados. Entendemos que a cuatro meses de mi ley en la gestión nacional, la canasta básica total ha aumentado un 30,80% en nuestros barrios populares. De acuerdo al relevamiento que realiza el índice barrial de precios, 285 comercios de cercanía de la ciudad capital y 115 negocios de la ciudad de la banda, hemos obtenido como dato que para el mes de marzo una familia conformada por dos adultos y dos niños y niñas, ha necesitado 622.596 pesos para poder costearla. Recordamos que cuando hablamos de canasta básica total, también se incluyen bienes y servicios como el transporte, la luz, la educación, la salud, además de los alimentos. Esta canasta ha tenido una variación del 9,18% respecto al mes de febrero, es decir, casi 52.000 pesos más ha necesitado una familia para poder costearla. Y también ha necesitado casi más de 264.000 respecto de noviembre del 2023, cuando la canasta valía 358.000 pesos. En relación a la canasta básica de los alimentos, esta ha tenido una variación acumulada del 28,97% y ha costado 290.932 pesos en este mes. Ha tenido una variación mensual del 7,66% y una variación interanual del 251%. Dentro de lo que son los rubros, el rubro que mayor variación acumulada ha presentado hasta el momento en lo que lleva esta actual gestión ha sido el rubro de frutas y verduras con un 55%, seguido por el rubro de almacén con el 37,15% y por último el rubro de la carnicería. Gracias por ver el video.